Pues mirar, en el puerto de Navazcerrada, te lo venía contando ya los que venían en el coche, fue un paso de carretera que se construyó ya bastante tardío, o sea, en el siglo XVII, casi en el XVIII. Hasta entonces se usaba el puerto de la Fuenfría, desde el tiempo de los romanos. Existe la leyenda de varias calzadas romanas, bueno, la que hay como calzada romana no es romana, es del siglo también XVII. Pero sucedió, bueno, que para ir al real sitio de la granja, que los reyes tenían ahí lugar de veraneo, pues se construyó esta carretera porque era mejor para los carruajes. Bueno, ya de antiguo, y en esta ladera que estamos, había también pozos de nieve. De hecho, yo estoy examinando que hay restos de construcciones y demás por esta ladera que es cara norte, y también de tiempo de los árabes, pues había por esta zona, había aprovisionamiento de nieve y demás, y sobre todo con este lugar de veraneo. Aquí el primero que vino a Balsaín fue Felipe II, se hizo un pabellón de caza en Balsaín, no en la granja, que luego eso sufrió unos incendios y demás, y a raíz de eso ya los Borbones construyeron el actual Palacio de la Granja, que es muy parecido, es un pequeño Versalles. Lo habéis visto alguna vez, los jardines son gratis, se puede dar una vuelta por allí, pues tiene su gracia es bonita. Bueno, pero volvemos al puerto de Navacerrada. El puerto de Navacerrada, los primeros usos turísticos, recreativos, no fueron en el puerto de Navacerrada, fueron en el Ventorrillo. De hecho, nevaba bastante más, y donde ya se esquiaba perfectamente era en el Ventorrillo. Y además ahí se dieron concesiones para construir chalecitos, los hotelitos, que se llamaban entonces. En Cataluña se les llama torres, aquí por Madrid lo llamábamos hotelitos. ¿El chalecitos lo sigue? Lo sigue llamando hotelitos. Bueno, pues por eso, porque tendrá tradición, transmisión oral. Bueno, pues luego ya se empezó a promover el puerto de Navacerrada y se construyó el ferrocarril. El ferrocarril era una concesión privada. En los años 20, hasta después de la guerra, los ferrocarriles solían ser privados. Y ahí se empezó a hacer ese ferrocarril, que además la intención era que en cada estación, en cada apeadero, se hiciera una colonia de hotelitos. O sea, que fijaros que hubiera todo en el... Estaba esto del Ventorrillo, pero estaban también Camorritos, bueno, montones, Villa Castora, no sé qué. Había un montón de apeaderos y todos tenían su colonia de hotelitos, hasta el puerto de Navacerrada. ¿Qué sucede? Que esos hotelitos eran en concesión, porque todo el valle de Navacerrada y Cercedilla son montes públicos. Son montes propiedad del pueblo y que no se pueden enajenar así como así. Están en el catálogo de montes de utilidad pública, están protegidos y no se pueden vender. Se pueden arrendar o se pueden conceder. Así fue el chalet de Peñalara. El chalet de Peñalara es una concesión. Sabéis que ha habido ahí mucho conflicto, que se ha intentado cambiar y convertir en un hotel. Entonces eso es ilícito, porque la concesión se da en unas condiciones que además suele ser para uso privado del concesionario. No suele ser para uso público. No puede entrar cualquiera. Y el chalet de Peñalara así le pasaba. Tenía una concesión para socios del Club Peñalara. Pero al transmitir la concesión a un particular y querer hacer un hotel de entrada pública, eso ya conculca la concesión y la concesión puede revertirse, puede devolverse, puede anularse. Porque es muy distinto, si es una cosa particular y privada, que si es para que vaya cualquiera pagando. Ya al estar en un monte público requiere otro canon, requiere otras condiciones, etc. Bueno, pues en Navacerrada todo lo que hay es concesión. A más o a menos años. Pero a mayores. Aparte de que es público y es concesión, cuando se hizo la estación de esquí, ya entramos en la época moderna, fijaros lo curioso. La estación de esquí, uno de los principales socios fue el duque de Cádiz, que estaba muy metido en el deporte del esquí y todas estas cosas, y fue una inversión privada. Fue gente particular. Ahora bien, tuvieron muchísimas subvenciones. Es más, hay por ahí los papeles, se pueden revisar. Los remontes se subvencionaban y los telesquís, me parece que se subvencionaban al 30%. Y los telesillas, como se consideraban de más uso público, se subvencionaban al 60%. O sea, a pesar de que fue privado, pero tuvo bastante dinero público. Pero aún así seguía siendo privado, hasta que en un momento quebró. A los pocos años de crearse, quebró. Porque está demostrado que ninguna estación de esquí es rentable. Ninguna. Pero ni las de los Alpes. Son rentables porque privatizan el suelo, porque convierten suelo rústico de montaña en suelo urbanizable. Entonces, si tú en una estación de esquí vendes chalés o apartamentos, las hace rentables, pero claro, las hace rentables porque estás esquilmando un recurso que es el suelo. Y además eso es momentáneo. Y es momentáneo, o sea, es rentable para el primero que llega. Que después quédate ahí y mantén tú ahí esa urbanización, ese chalé, ese apartamento, que en estas altitudes los costes de mantenimiento son muy altos. Porque el agua la tienes que bombear, rara vez hay agua aquí, el calor, el frío, yo qué sé, la diferencia de temperatura, el mantenimiento, pues es muy costoso. Llévate las basuras, llévate tal, etc. Entonces esta estación de esquí, como tantas otras, quebró. Quebró por completo. Pero ¿qué sucedió? Que como era de quien era, llegó la diputación provincial y la compró. La compró con dinero público, que además os diré, la proveniencia de ese dinero era muy curioso. Porque antiguamente las diputaciones provinciales se llevaban una cuantía, no me acuerdo qué porcentaje, de las quinielas que se llamaban deportivo-benéficas, las apuestas mutuas deportivo-benéficas que se llamaban las quinielas de fútbol, donde una parte de los beneficios de esas quinielas se tenía que dedicar para el fomento del deporte. Pues claro, para hacer campos de fútbol o para hacer... Que así fue, que la diputación provincial de Madrid, claro, recaudaba muchísimo y se dedicaba a hacer frontones en pueblos donde no vivía casi nadie. Y donde además no había habido nunca costumbre de jugar al frontón. Tienes toda la sierra norte llena de frontones. En la Iruel tenía frontón. Y no aunque nadie había jugado al frontón en la Iruela. Pero había mucho dinero y había que gastarlo en instalaciones deportivas. Porque se recaudaba muchísimo dinero de las apuestas deportivas. Bueno, pues una de esas malos usos del dinero deportivo fue comprar la estación de esquí de Navacerrada. Y por eso cayó en manos públicas. Y no se cerró, porque lo que tenían que haber hecho entonces era haberla cerrado. Definitivamente. Pero bueno, dicen que gracias a la estación de Navacerrada, pues que España ha conseguido medallas de oro en el esquí, que ha habido vocaciones deportivas, etcétera, etcétera. Mirad, hombre, a lo mejor como sitio de iniciación y tal, pues puede estar bien. Pero es que escasamente se esquían 10 o 15 días al año. Y los años buenos, ¿eh? Vamos, es ruinoso, es ruinoso. Es lo mismo. La gente verdaderamente deportista se va a esquiar al Pirineo, se va a esquiar a otros sitios donde la nieve está garantizada, donde hay mejores condiciones. Bueno, yo pondría ahí muchas comillas, en lo de la nieve garantizada del Pirineo, ¿eh? También, también, también. Pero bueno, ya se pegan esas viajes. La gente y la posibilidad, si eres el buen esquiador de pistas que hay allí, no las ciesan. Sí, sí. Pues la ingente cantidad de millones que le está costando desde tiempo inmemorial el dinero público, esta estación de esquí, es para meter en la cárcel a toda esa gente. O sea, esto ha sido ruinoso desde el primer momento, ya digo, porque unos señores lo pidieron y venga. Y ahora más, y ahora más. ¿Y qué está pasando ahora? Que encima, ni siquiera los albergues y las instalaciones hoteleras son rentables. Porque el puerto de Navacerrada está ya tan cerca de Madrid, que a nadie le cuenta venir aquí a dormir. Sí, sí, lo dije yo. Y ahora lo he recordado. El albergue de toda la vida... ¿Están rehabilitando? No, no, pero eso es el hotel. Eso es un refugio de frente. ¿Se ha hecho eso que está quemado? Sí, ese ahora dicen que lo están rehabilitando. El albergue está antes. El albergue está encima del talud. Y otro que está un pelín mejor. Han ido precisamente a rehabilitar el que peor estaba. O sea, porque ese... El que mejor está hasta más arriba. Eso es, eso es. Yo pensé que ese estaba casi que bien. No, eso se está abandonado también. Pero porque es ruinoso mantenerlo. Ese además lo ha devuelto la Comunidad de Madrid. A ver, como todo esto... Bueno, ojo, que esto tiene más problemas. Encima, estamos hablando de que el puerto de Navacerrada y todo el monte que hay alrededor son montes comunales, ya digo, utilidad pública. Pero, ojo, desde tiempo inmemorial, entre el Ayuntamiento de Cercedilla y el de Navacerrada no se pusieron de acuerdo en deslindar el monte. Y los dos reclaman que es suyo. Que ahí es donde viene también ese vacío jurídico que ha permitido que aquí se hiciera lo que le diera la gana a cada uno. Porque lo que no te daba permiso el Ayuntamiento de Cercedilla te lo daba permiso el de Navacerrada. Es más, aún todavía se pelean por el sitio y cuando Cercedilla pone término municipal de Cercedilla, llegan los de Navacerrada y le arrancan el cartel. Y cuando los de Navacerrada llegan y ponen término municipal de Navacerrada, llegan los de Cercedilla y le arrancan el cartel. Lo mismo que os decía de las casas quemadas del Real de Manzanares. Pues esas cosas que siguen desde la Edad Media, pues aquí continúan. Y en el puerto de Navacerrada, es más, la última, nada más llegar el Ayuntamiento que ha llegado ahora a Cercedilla, los nuevos ediles, en el primer pleno que han tenido, han dicho que van a proponer y reivindican que se cambie de nombre el puerto de Navacerrada. Y que se llame de Cercedilla o de otra manera. Porque ellos se sienten ofendidos que se llame de Navacerrada porque ellos consideran que está en su pueblo. Y todavía estamos en esas, esas tonterías son las que tenemos. Y eso, me lo quedo yo y monto un parque nacional o yo qué sé, una república. Yo pienso que también podemos venir los socioambientales de la sierra y declarar una república y que esto no es de nadie tampoco. Es una república libertaria y aquí montamos una cosa sensata y con una democracia realmente participativa. Pues no sería ninguna tontería. O sea, levantamos la bandera pirata y esto es nuestro. Lo ocupamos. No, no, yo lo invito. Estas cosas, cuando esta gestión pública es tan mala manifiestamente, lo que hay que hacer es ocuparlo. Pero claro, luego mantenerlo y darle uso, que ciertamente a veces es muy costoso. O sea, que no se puede tampoco permitir esas lindezas. Pero bueno, así están las cosas en Navacerrada y no es nada fácil gestionarlo. Eso sí, yo ya voy avisando que muchas de las concesiones que hay van a caducar. Pues hay que empezar a pensar qué se hace. Pues posiblemente, si son aberraciones constructivas como esa que hemos visto, que se van a atrever a restaurarla, que van a meter 3 millones de euros, que yo no sé quién tiene 3 millones de euros ahora mismo, que están buscando vender acciones de banca y nadie tiene, se las van a comer todas, porque no hay liquidez, porque no hay dinero. Aparte que me parece ruinoso. Ponen todo orgulloso. 3 millones de euros, 26 puestos de trabajo. Pues la verdad es que poco renta, que con 3 millones de euros solo creen 26 puestos de trabajo. Que se lo den a cada puesto de trabajo. Me parece insultante, vamos. Me parece insultante. Seguramente que alguien se quede pegado entre los dedos mucho. ¿Y las concesiones cómo lo mueves? Pues las concesiones en teoría tienen que ser por concurso público. O sea que en teoría, si alguien quiere un aprovechamiento en un monte, eso se tiene que publicar. Fulano de tal, quiere coger setas en tal monte. Bueno, pues eso sale, se publica en el tablón de anuncios, se da difusión y todo el que quiera puede ofertar. Claro, pero van a decir públicamente que se ha acabado esa concesión. Deberían, deberían. El que tiene sus cosas las recoge y se va. Se tiene que ir y entrar en una fase nueva de concesión, ¿sabes? No se va y no me voy. Ah, bueno, sí, claro. Pero bueno, entonces tiene que haber un mandamiento judicial que los pulse, ¿entiendes? O sea que las concesiones además se pagan un canon todos los años, pero suele ser ridículo. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí mismo a la entrada del puerto, y ya vamos a dejar hablar del puerto, se ha tirado, se ha demolido un edificio, el Dos Castillas, pero ¿por qué ese encima no tenía ni concesión? Porque además estaba en Segovia. Esto que veníais hablando, de los límites de Segovia, de Madrid. Bueno, pues es que ahora mismo donde estamos, estamos en el monte de Balsaín, que estoy ya de Segovia. Y allí, sin embargo, ese hotel se construyó, y se construyó ya en la parte del monte de Balsaín de Segovia. Pero lo construyeron por la brava, porque le dio la gana, porque tal, sin permiso ni nada. Y ahora que esto lo lleva gestionando ya unos años el organismo autónomo de parques nacionales, lo que está haciendo es que todas esas concesiones se retiren y se demuelan. Es que tienen como más energía, o sea, lo creen más lo de la protección del medioambiente. Esa fuerza ya puede quitar todas las concesiones. En teoría sí, ahí está. Organismo autónomo de parques nacionales, cuando no hay ningún parque nacional. No, pero se gestiona el monte de Balsaín como si fuera un parque nacional. Es que es lo que vendríamos a hablar ahora. Ya pasamos un poco a la cara norte. Podríamos seguir hablando de la cara sur un buen rato, que los problemas de la nieve artificial, de las pistas, la aberración que hacen con las pistas, que las deforestan, bueno, los remontes, todo eso. En los años 90, la estación se remodeló con dinero público. Entonces allí transformaron la empresa y crearon Deporte y Montaña. Deporte y Montaña tenía el compromiso de realizar una serie de acciones ambientales y aún la Comunidad de Madrid tuvimos tratos para que, a cambio de restaurar e integrar ambientalmente el puerto de Navacerrada, luego crearían espacios protegidos y protegerían todo lo demás y no lo hicieron. Al final se quedó solo en arreglar los remontes y poner nieve artificial. Y las compensaciones no las dieron. O sea, fue también una estafa. Pero bueno, aquí el aparcamiento este, lo que se pretendía era hacerlo subterráneo y un centro comercial encima. ¡Joder! Y el puerto de Navacerrada iba a ser cruzado con un túnel, que pasaría por debajo. Porque ese es otro de los problemas que tienen, la conexión de las dos partes, de la zona del escaparate con la zona de la bola, del telégrafo y todo esto. Pues eso les fastidia mucho, ¿entiendes? Porque no tienen ningún remonte ni tienen nada que cruce de lado a lado, ¿no? Pero claro, ya digo, como luego es una aberración... Bueno, de entrada es una aberración colocar una estación de esquí en un puerto. ¿Qué sucede? Que en el puerto la infraestructura de llegada ya estaba hecha, la carretera ya estaba hecha y por eso era barato. Por eso se hizo la estación de Navacerrada y la de Cotos. Pero realmente, si uno ve las estaciones de esquí, como están hechas en otros sitios, están hechas en valles y además en cara norte. Porque la nieve nieva más y permanece más. Pero no en un puerto y además con un 70% de la estación de esquí que está hacia el sur, que está hacia Madrid. ¿Entonces pondrías Valdeesquí como mejor ejemplo? Dentro de lo malo es mejor que Navacerrada y que Cotos. O sea, si hubiera que hacer en Madrid alguna estación de esquí, Valdeesquí es la menos mala. A ver, la menos mala deportivamente y plurimétricamente. También es una aberración. O sea, porque está igual en cabecera de valle, en un sitio que nieva poco, pero si alguna estación pudiera ser en algún momento mínimamente rentable, es Valdeesquí. ¿Valdesquí es privada, no? Sí, Valdeesquí es privada. Y es más, luego contaremos historias de Valdeesquí. Pero bueno, ya cruzamos a la cara norte y hablamos del Pinar de Balsahín. Bueno, pues el Pinar de Balsahín, míticamente, pues se dice que lo plantó Felipe II y que es Felipe II que tenía mucha sensibilidad porque mandaba hacer estos bosques. Originariamente se piensa que este bosque podía haber sido de roble y que la vegetación que aquí le pregaría sería de roble. Está en entredicho si el pino es 100% introducido o ya lo había. Bueno, dicen que posiblemente viviera pino, pero no sería la vegetación dominante. Bien, cierto es que está documentado que Felipe II lo mandó plantar o cuidar y cultivar, pero no es porque fuera ecologista, porque estos pinares eran, como podíamos comparar ahora, tener centrales nucleares. Porque gracias a las centrales nucleares tienen su iranio y tienen la bomba atómica. Pues esto es lo mismo. Había que tener bosques porque estratégicamente es con lo que tú construías barcos y con lo que podías tener una flota, con lo cual hacer y mantener un imperio. Y comerciar y demás. O sea, el país que no tenía bosques no podía tener barcos y demás. Los árboles más centenarios, los mejores bosques de España, están en el fondo del Atlántico. En la Armada Invencible y en todo eso, pues gastamos ingentes cantidades de madera, porque no toda vale, o sea, aquí se despedía mucha. Y hasta finales del siglo XIX, muchísimos bosques los gestionaba la marina. Es más, había almirantes de bosque, que cuando se jubilaban del mar, del barco, se les delegaba, o sea, los primeros ingenieros de monte fueron almirantes, fueron ingenieros navales, que decían hay que cuidar estos árboles, y criarlos de esta manera porque este árbol vale para esta pieza del barco y este para otra. Y de hecho, los pinos de balsaín, el pino silvestre, se usaba como mastelero, se cotizaba muchísimo para los mástiles de las velas. Crecen muy rectos, tienen mucha resina, son imputrescibles, aguantan mucho la humedad y eran muy cotizados como mástiles. Y por eso esos pinos centenarios que se crían en este pinar, que es de los mejores de España en cuanto a madera de este tipo, del pino silvestre. Bueno, pues eso era Felipe II. Felipe II era un militar, era un visionario, que lo que quería era tener ese recurso de madera. Y bueno, pues en el pinar de balsaín, ya pasando un tiempo, se usaba sobre todo como zona de caza, bueno, tiene muchas historias, pero ya viniéndonos a la modernidad, contaros que en los años 70, en la dicta blanda, ya cuando murió Franco, hubo la época de la transición, mucha gente que veía que se caía el régimen y se le caía el chollo, porque iban a verse que las cosas iban a tener que hacer con más transparencia, la democracia empezaba a poner las cosas en su sitio, les pintaban mal, pues hubo muchos golpes de intentos especulativos y de tal. Y uno de ellos fue, aquí, en este pinar que veis tan maravilloso, construir un embalse. El 20 o el 30% de este valle hubiera quedado inundado. En los asientos, en la parte baja, por debajo de la boca del asno, antes del puerto de balsaín, ahí estaba previsto, en el 76, se quiso construir un embalse que iba a tener un muro de 40 metros de alto. La carretera actual hubiera quedado inundada, hubieran tenido que hacer otra carretera nueva a más altura, porque querían un embalse para dar agua a Segovia. Segovia tenía que crecer, había que hacer un embalse, etcétera, etcétera. Bueno, pues nos plantamos, esa fue una de las primeras luchas ecologistas. Bueno, digo ecologistas, que entonces no sabíamos ni cómo se llamaba eso. Pero gente montañera, gente de adena, gente tal, eso sí, por libre. Aquí vinimos sin respaldo de nuestras instituciones. La Federación de Montaña era un tentáculo del Frente de Juventudes, que era quien mandaba entonces. O sea, todas las instituciones deportivas estaban controladas por la falange, por la OGE y demás, o sea, los directivos de la federación. Pero bueno, yo andaba ya por allí, ya se había creado una comisión de medioambiente en el año 73, y bueno, pues ahí andábamos intentando hacer cosas. Y eso sí, vinimos sin respaldo de nuestras instituciones. Y se paró este embalse. Hicimos acampadas, les quitamos los mojones, les estropeamos la obra, nos perseguía la Guardia Civil por dentro del Pinar, y así estuvimos un fin... Sí, sí, un maquis, totalmente. O sea, es que es lo que hay que hacer, es lo que hay que llegar. O sea, a ver, sin violencia, sin matar a nadie, pero vamos, yo propongo, el ecotaje es lícito, es éticamente... Mucho que le quiero tener, pero antes aquí... Vamos, os puedo contar, ahora que ya he prescrito, os puedo contar una docena de acciones que tuvimos por la siega en aquellas épocas. O sea, que... Así que algunas, pero curiosísimas, nos lo pasábamos en grande. Bueno, pues ese embalse se paró. Ese embalse se dijo, no, pueden talar pinos de 500 años que iban a talar... Claro, ¿qué sucede? Esa madera de esos pinos se le va a llevar gratis. Porque como iban a hacer un embalse y se iba a echar a perder, pues... O alguien, o sea, ahí va a repartir dinero, gente corrupta del patrimonio nacional, maderistas, no sé qué y tal... O sea, en realidad, y además, el negocio era ese, hacer el embalse, ¿no? O sea, si luego valía o no valía, ya se vería. Al final el embalse se hizo, pero aguas abajo de la granja, que es el agua un poco más sucia y demás. Y eso sí, Segovia ha tenido que hacerse de agua de pozo durante mucho tiempo. O sea que... Pero bueno... ¿El agua del pozo? De agua de pozo, de agua de acuífero. O sea que... Pero es de calidad, no tiene ningún problema. Segovia tiene mejor... Claro. Lo que pasa es que Segovia, fijaros que hasta bien temprano, el siglo XIX, se abastecía todavía del acueducto, que se coge aquí. O sea, el acueducto empieza aquí, en el Pinar de Balsaín también. O sea que el canal que luego va... Y como era tan caudaloso y tan abundante, Segovia está un muchísimo siglo abasteciendo del agua del acueducto. O sea que ese monumento que se ve ahí, tan maravilloso, bimilenario ya, Es que tenía uso. Es que lo más curioso de todo eso es que hasta hace bien poco ha llevado agua. O sea que ya se quitó el agua porque estaba perjudicando, tenía muchas fugas y demás. Bueno, que casi seguimos, ¿no? Porque si contamos, seguimos contando aquí más cosas, ya nos damos la vuelta y lo dejamos, ¿no? Queríamos hacer otra parada, por lo menos...